Con calma, oh, chico, nosotros ya no hacemos fila. ¡Ah! Con calma, oh, chico, nosotros ya no hacemos fila. ¡Ah! Sé que estás buscando esta noche, es Andungo. El Capitán W con los hermanos Peguilla. Dice tu mirada que pide el cuesteo. Yo otra cosa más. No va a la recalque, no te decís. ¡Cabla un conchocen! ¡Gabriel! Toma oscuro, duro. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.